Que tumare, vamos para arriba, para arriba, para arriba VAMOS SOLO, VAMOS SOLO, VAMOS SOLO, mira Igual voy solo, mira, al lado VAMOS VAMOS Un besito ahí va a todos los performers Ascendemos con esta Buena, 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 buena YAAAAAA ¡Pero, Juliado! ¡Pero, Julio! ¡¿Qué?! ¡Ese peo Juliado lo tenía atajado en mil novecientos conchos de maduro! ¡Pesón, pesón, pesón! ¡Pesón, pesón, pesón! ¡Pero no puedo querer! ¡No me puedo querer! ¡No me puedo querer! ¡Que ruedo, chéreo, Juliado! ¡Que ruedo, Juliado! ¡Que ruedo, conches! Hola, vamos.